Te llamé porque deseaba, aunque sea por un momento, escuchar tu voz. Saber cómo están los chicos, cómo anda todo en casa y cómo estás tú, mi amor. Sé que para ti es difícil que te ocupes de todo cuando yo no estoy. Es que nos vemos tan poco y este trabajo nos mata lentamente a los dos. Sabes, me tiene cansado no poder dormir contigo y hacerte el amor. Compartir tus inquietudes, tus proyectos, tus tristezas, tu alegría y tu dolor. Es el precio que pagamos para educar a los hijos y vivir mejor. Pero ya me estoy cansando y los años van pasando. Quiero estar más junto a vos, más junto a vos, más junto a vos. ¡Gracias! No sabes cómo te traigo, quisiera estar a tu lado, no tan lejos de ti. Pero ves, es imposible, tenemos que resignarnos y tenemos que seguir. Si en el pueblo no hay trabajo, hay que salir a buscarlo, lejos tuyo y del hogar. No veo crecer a mis hijos, pero tú y yo lo sabemos que no se puede aflojar. Los hijos están creciendo, la vida se nos va yendo, ¿qué va a hacer de ti y de mí? Si poco hemos disfrutado de los años de casar, no es justo vivir así. Quiero dedicarte tiempo, para amarte y protegerte, para hacerte más feliz. Quiero estar más a tu lado, para salir del paseo, para verte sonreír junto a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!